En nombre de la producción de Diaglinares y el equipo de noteros y noteras que definen la línea editorial de este medio, deseo expresar lo siguiente. Es muy común que las instituciones públicas, ya sean órganos municipales o estatales, paguen a los medios de comunicación para difundir sus actividades. De este intercambio a veces se produce una relación viciada y malentendida, donde el poder político comienza a presionar, hostigar, manipular la agenda informativa de manera tendenciosa o lisillanamente censurar la información. En comunas pequeñas como Linares, el dinero proveniente de los estamentos públicos corresponde a una buena parte del financiamiento de los medios de comunicación, lo que evidentemente pone en riesgo la independencia, el pluralismo y el derecho a la libre expresión. Un claro ejemplo del amedrentamiento que ejerce la autoridad sobre los medios de comunicación es lo ocurrido entre el destacado periodista César Ormazaban y el funcionario municipal Francisco Parra. Parra, exdirector del DAEM y hombre de confianza del alcalde Mario Mesa, agredió verbalmente al periodista con fuertes epítetos. Y todo porque Ormazaban había publicado una nota donde se cuestionaba el llamado concurso para el cargo de director de control interno y donde Parra figuraba como principal candidato. Tras el incidente, Ormazaban publicó un editorial defendiendo la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Esta columna nos parece interesante, pero se equivoca al afirmar que los periodistas no son relacionadores públicos. Y es que cuando uno recibe dinero por difundir las actividades de una institución pública, está haciendo, en esencia, relaciones públicas. Nosotros en Vivelinares hacemos relaciones públicas cuando vamos a cubrir la actividad de una empresa o una institución. El problema no radica allí. El problema reside cuando el poder político cree que por pagar difusión a los medios de comunicación puede cruzar la línea de lo ético y coartar la libertad de expresión. Y el medio de comunicación que acepta esas condiciones, olvidándose que uno de sus roles principales es fiscalizar a la autoridad, también es parte del problema. En Chile, y por cierto en Linares, los medios de comunicación son empresas y como tales deben subsistir y mantenerse a flote. Es por ende responsabilidad de cada medio de comunicación de marcar los límites con la autoridad y establecer cuál va a ser su trato con los servidores públicos de una administración en particular. Solidarizamos con todos aquellos periodistas y comunicadores que han sido amenazados y hostigados por el poder político solo por hacer su trabajo o por entregar un servicio de difusión. Debemos unirnos frente a aquellos que tienen miedo de la libertad y buscar por sobre todos los medios que la verdad salga a la luz.